¡Hola a la 2! ¡1, 2, 3! ¡Bienvenidos! ¡Pagamudas! ¡Pagamudasas! Ya ustedes saben que lo que es el negro que te lo hace a lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. ¡Ey! ¡Que yey! ¡Your uncle! ¿Qué me tienes hoy, negro? ¡Hoy te traigo! No, no, espérate, que yo te traigo. ¡Yes! 5 Seconds of Summer 5 Seconds of Summer 5 Seconds of Summer Teeth Esta canción me ha gustado un montón Un montón Trust me, un montón I don't know man, teeth be Alright, I'll trust you on this one Here we go, 5 Seconds of Summer Teeth Reaction 5 Seconds of Summer And they look scary Yeah Would you sign up for something like that? For what? Like you know how there's like En España ¿Sabes que hay vainita flow diga que hay que hacer el experimento a la gente? Y te digo, esto vamos a dar 10 mil dólares para que tú te sientas y hagamos un experimento No 20 mil 30, 40, 50, 60 Un millón ¿Un millón? Si yo me muero, me fui ¿Pero queda el millón? No, a mí hay que darme ¿Pero el millón? A mí hay que darme más de un millón No, a mí hay que darme más de un millón ¿No te gustó? No, a mí hay que darme más de un millón ¡Pues string! Te da de pinka Yo no viste el video, I just heard the song So Wow, estamos igual en el video, YouTube. Ajá. Ok. Yo. Mmm. Está dura la canción. wow I like this, I like this, I like this. A band gotcha yo que te pongo de... I like, I like, I like. Pon atención a las polite vacas. Cuando yo veo mi vida, cuando yo veo mi vida, cuando yo puedo ver mi futuro con ti, ¿verdad? Y luego en momentos, es como, ¿qué the fuck? ¿Quién eres? Mi corazón, sin ti no puedo respirar, toda la vaina. Y después tú dices, diablo, coño, pero esta mujer si jode, yo. Y después tú le dices, if I'm so dirty, but you look so sweet. Ajá. Talk so nice, but you bite with teeth. That's where the teeth part comes from. Too late. Ajá. El drop, que duro. Tendrán, man. Fights so dirty, but you look so sweet. Talk so pretty, but you're a got teeth. Oof, I just caught it. I forgot the line, but the line is... Fights so dirty, but you look so sweet. Talk so nice, but your heart got teeth, nigga. El diablo. Que tu corazón tenga dientes. Dientes, balbaraza. Asesina. Fights so dirty, but you look so sweet. Talk so pretty, but you look so sweet. But your heart got teeth. Ain't my devil, put your hands off me. Never, 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 never let go. Tanduiro, tighe. Tanduiro, tighe. Ain't my devil. Can you help me? Tanduiro, tighe. Vamos a la guitarra, coño I actually would like to break a guitar like that one day I just want to grab a guitar and just destroy Have you ever done those things? You know like those things where people go to just destroy things in it? No, no Yo, I want to do one of those Yo, una vez Estabamos recogiendo vayna con otra de likey El día que le barataba un armario Yo tenía un baate en el carro Yo esperense, aguántese I got you I got you guys Ringgling Ring Ching Boom 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 it's It's like each one of them It's cut like in a different like Yeah but they need to get out Yeah That's right ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!